Ok, vamos a empezar otra vez con esta vaina, con el calabozo de el desierto de Gerudo. Esperemos no ser tan largo. A ver si en una horita podemos pasarlo. Con todos los cofres, claro que sí. Oh no, otra vez Link. ¿Será otro impostor? Bueno, vamos a empezar esto. El aviso se toque. El aviso se quedó no se quedó sincera. No, otra vez. Pues, a la vez. Pero no porque no se quedó sincera. ¿No que quedó sincera? ¿Ça va a ser más? Pues, ¿estas tú? T всas, la vez. ¿Cómo te quedó? Ok, estamos en la planta 1 ¿Cómo que memorizar? ¿Se puede memorizar un jarrón? Pero ya tengo... Bueno, no importa Una parte de completar este juego al 100% Aunque no sé si lo voy a hacer Es memorizar todas las cosas Entonces Ah, espera un segundo ¡Oh, no! LOL, primero necesito eliminar a los enemigos Ok, ahora lo que necesito Voy a hacer poner varias mesitas Pero eso lo puedo hacer rápido ¡Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3 ¡Corre! Bien, una llave chiquita ¿Cuánto violín? Me refiero al instrumento musical, claro Ja, ja Ok, vamos al siguiente Oh, no, baldosas Necesitamos encontrar una baldosa Con ojos Para la misión secundaria Nada mal, nada mal Oh, no, 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 no Bueno Espera, ¿cuál es el punto? Ah, demonios No, se me acaba el poder Ah, corre Son Venomods Son Venomods Prácticamente Nooo Ada No, ¿y nuestra pancilla? Con nada ¿Qué onda? Pues ya qué Ah, nos regresaron hasta acá Chascos Tengo que ver que no haya nada escondido ahí Ok, parece que no Nuestra planta ya nos está quedando de ver Pues ya Y poliántula Eh, Venomod Ahora subieron más fáciles Aquí hay un engranaje A ver, vamos a ver si de puro churro con el topo puedo hacer algo Pues, parece que no A ver, vamos a ver con... Este Parece que tampoco Eh, está raro ese engranaje de ahí Muy sospechoso Bueno Kabum Ok, aquí voy a necesitar Ah, nos quita vidas Interesante Que Podré usar aquí Para pasar Nooo Lo que se me ocurre Podría llegar a... Nooo Zelda Podría llegar a telaraña aquí A ver, me subo aquí A ver, me quito Me subo aquí Y aquí pongo el arbusto A ver, me subo más arriba Nooo 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 Maldita sea De nuevo Ajá Luego Arbuso decorativo aquí Subo Vámonos Vámonos Aquí huele Ahora el problema Necesito liberar aquí Por si luego Tengo que pasar de nuevo Vámonos Hola Oh, nomás De dos golpes Topoyillo Yo te elijo Otro huevo dorado Otro huevo dorado Otro huevo dorado Ok Ok Es hora de tomar un poco de cosas Mmm Una poción roja De comprar más pociones rojas Ok Parece que el único camino posible Es para acá Vámonos Y Se deben colocar Las dos ofrendas en este piso Existen pistas Que conducen a cada una de ellas Bueno Vamos a empezar por aquí Vamos a empezar por aquí El mapa Ok Nice Y un poema Eh, ese es Link No parece bien Wait Wait Ah no Ja ja Bueno Bueno Creo que no hay nada más que hacer aquí ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué atraviesa las paredes Está raro, no? ¿Por qué atraviesa las paredes? ¿Por qué atraviesa las paredes? Está raro, ¿no? Ah, lo agarró bien bonito Bueno, no luego Yúnны aquí No, voy a dar esa paredes El criminal Oh, no Voy a fallar No, especially Gracias Ok, ahora sí, vámonos Bueno, unas cuantas rupias Oh, vamos, cómo recupero ese fragmento de lo que sea que se llame Bueno Nada mal ¿Seguimos todo dentro del calabozo? Sí Ah, no, es cierto ¿O sí? No estoy seguro Pero aquí hay un cofre Pues aquí me morí, entonces puedo que sí Bueno No Se la voló ese sapo, nos tiró Me van a empujar aquí Ah, aquí sí me servía Ok, sigamos Ah, no sabía que podía También manejar a los enemigos Esto habrá unas posibilidades Adiós Uh, qué buen combo me hicieron esos dos Tercera muerte del juego Y las dos últimas fueron muy rápidas Empezamos desde... Uy, no Eso no está bien, bro ¿Desde acá? Ay, pues ya qué Por lo menos me dejaron los enemigos que maté Muertos Y los obstáculos que hice Ah, como ellos vuelan No les afecta ese ataque ¿Puedo controlar los cactus? No Tenía que intentarlo Pasado de lanza Vámonos Mi error fue no prender esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Go No, ya nos van a matar ¡Auxilio! ¡No! ¡Uh! Se lo vivimos ¿No tienen las direcciones dos? No Ah, no Me espanté por un momento ¡Noooo! Ah, bueno Y eso fue Falta uno Bueno, dos ¿Qué tiene que hacer uno aquí Para eliminar ese montículo de arena? ¿En serio? ¿Ninguno lo da? Ahí está Una piedra monstruosa Ok Bueno, ok Ahora hay varias cosas aquí Pobre que nada Vamos a recuperarnos Ah, eso no se puede tomar Bueno, algo es algo ¡Wooow! ¡Wooow! No había visto ese Pensé que ya lo había matado ¡Wooow! Hmm No. Mmm, qué problemático Otra caja, entonces No, bueno Acá es un arbusto Otra caja Sí, bueno, me confundo con estas vainas Y no llegué, ok Ahí está Y la pregunta es, ¿para qué me subí aquí? Ah, ya, para subir allá arriba, claro que sí Ah, no Ok, aquí me funciona Bastante bien Ah, ja, ja Engarde La verdadera pregunta es para qué me viene hasta acá arriba ¿Qué estoy esperando encontrar aquí? Bueno La verdadera pregunta es ¿Me sirve para... qué exactamente? Bueno Supongo que como dice Mickey Mouse, es una herramienta que nos servirá más tarde Rayos, ¿qué he atrapado aquí? Vámonos Ok, vamos a entrar aquí a ver qué hay Crypta Gerudo No Ok, ya vi que sí tengo si me da tiempo, si soy rápido Voy a poner una mesa aquí, otra aquí, otra aquí encima Ok Ahí ya no me da tiempo Una, dos, tres Allá, allá Corre Zelda, corre Eso Tiempo Tiempo, destruir ¿Qué? ¿De un golpe? ¿En serio? Estos enemigos están muy poderosos Para una simple Zelda Nah Demonios Una, dos, tres Corre Zelda, corre Ok Ok, puedo memorizar esto ¿Para qué? No sé Pero puedo Bien Bien Bien, ya he derrotado a una momia No, corre No, puede ser que no A ver, una Que no No lo podemos matar de 5 espadazas que le metimos Y que nos baje 3 corazones de golpe Se me hace completamente Desbalanceado esto, pero bueno Hay que aceptarlo y continuar, una, dos, tres Corre Zelda, corre Bueno, regresamos a la temática de mejor aventarlos a la planta Ah, es en serio De nuevo A ver, primero que nada Limpiamos aquí Pues espera que no tengan un tino Real ¡Vale! 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 Vale! Pero la mudas No No Va, ya no veo cómo derrotar a esta porquería Está demasiado OP ¡Por fin! Otro checkpoint, muy bien No tiene por qué no cae nada en estos jarrones Ahí está, el suso dicho, el link ¡Ah, sí es link! Ahora, ¡ah, mírala! ¡Ah, es en serio otra vez! Pero ahora en vez de utilizar su... ¿A dónde, parce? Bueno... ¡Ah, no más! ¿Ven que con trabajo Spuddy con el Red... El Red Dead? La, 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 la... La, la, la... ¡Ah, no más! ¡Bú! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Oh! ¡Ahí en corazón! ¡Vamos por él! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no más! ¡Me lo deshicieron! Lo bueno de mi planta es que es muy lenta ¡Oh! Pero ya que empieza a agarrar, ¿sí no? ¡Eso! ¡Dale con todo, planta! ¡Hola! ¡Oh, bien! Derrotado Y seguramente en la siguiente va a volver a aparecer Pero ahora con bombas Y luego en la que sigue otra vez Pero ahora con las tres cosas ¡Oh, dejó su arco! ¡Wow! Seguro cuando estemos en modo guerrero Vamos a poder usarlo, ¿no? Es lo que me hace sentido Bueno Sí, lo supuse Lo malo es que nuestro modo de espadachín No dura nada Hay algo arriba, ¿no? ¿Quién queda y pega? ¡Allá! Pues funcionó Pues funcionó Uh, aquí hay un cofre ¡Ajá! Aquí sí vamos a utilizar la estatua nueva Supongo yo ¡Ay, ay, 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 me caigo ¿Eso está el elefante? Ok 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 Ok, no hay nada interesante Oh, para una llave pequeña Digo, para una... Eso ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah, no! ¿En serio se lo puedo hacer dos? ¿Por qué? Ah, sí, que valen a dos Ok No, pero es que no llego Mejor me regreso por donde venía Ok Ahí sí Les voy a lanzar a mi poderosísima planta Está loca Un zorozoro Ok Un zorozoro Hay que destruir el panal, ¿no? Esa es la... La causa raíz ¡Ah, la destruyó la planta! Muy bien ¡Ja, ja, lol! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero aquí es por donde llegué? ¿What the fuck? Ok Yo me confundí A ver Ahorita subí aquí, ¿no? No, ¿a dónde subí ahorita? A ver Mejor vamos a regresarnos Estuvo raro que regresara por aquí Ah, sí, es cierto Porque lo que hice Fue Usar la araña Para hacer trampas Y verme por aquí Luego llegué aquí arriba Pero aquí arriba no había otra puerta O no me fijé A ver, vamos de nuevo ¿Vamos a ir más arriba? No A ver, tiempo ¿Y aquí dónde estoy? Me equivoqué el botón No me acuerdo por dónde ya pasé ¿Cuál fue el punto de transportarme aquí entonces? Si nada más hay una entrada Ahora vamos a regresar Para acá Ahora sí Me confundí ¿Cómo sé que ya fui para acá? No, sí, para acá ya fui Porque sí me acuerdo haber pasado por ahí Aquí estoy en la planta 1 Ok, para acá no he ido Vamos para acá entonces Otra vez Ah, es que esta es la entrada al boss Ok Por acá no he entrado Debería haber una forma de entrar Supongo Otra vez Es que esta entrada está cerrada Mmm Mmm Sospechazón Porque si agarramos esta escalera Nos vamos hasta acá Y luego subes hasta acá Que por aquí no he pasado Ok Podría ser por ahí Oh, ya había quitado esas cajas de ahí Ok Solo se me ocurre que aquí planta 1 La entrada sea por la planta baja Que sería el equivalente aquí Creo Yo Pero no estoy seguro Bueno Me confundí un poco Pero para Des Confundirnos un poco Vamos a una zona donde Ya Hayamos estado ¿Qué sería aquí? Y si pongo Una estatua de gato Oye Deja de hacer eso A ver O La que encontramos en la cima Espera Esta es toda la halcón Ah, esta sí Pero esta no Hay que probar con todos los tipos Entonces Tenemos también de Serpiente Y también tenemos de Elefante Ya Y eso nos abre la puerta Para acá Pero primero vamos a entrar A la de acá Porque eso nada más Es una Ay, 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 ay ¿Cuántos de estos necesito para Quitar un Montículo de arena Pequeñito? Wow No, quedé atorado Ayúdenme Eso fue Un momento crítico En algún punto De la cripta Guarda este color azul Y posee largas colmillos Ah, colmillos Ah, miren las pistas Para las estatuas Que ya sacamos Diez piedras de alita Bueno Aquí hay Ah, ok Vamos por el exterior Y bueno No importa Sigamos por aquí Oh Oh hay merengues no sé por qué ok bien la gran llave vaya vaya pues ya llegué ya llegué contra el boss así de fácil así de sencillo en serio pero nada más ya está me faltan muchas cosas ¿no? bueno en este piso nada más no hace falta este cofre y en la planta baja después es la planta baja ah pues sí ya parece que me hace falta esto púchala oh pues bueno vamos a intentar conseguir ese cofre mi teoría ah no aquí no es jejeje es arriba estoy cometiendo muchos errores a ver ajá me pregunta si oh oh ya quedó fuera de mi alcance a ver se repite que no sé que hay una rendija por donde pueda que pase ya pruebe por todas las baldosas y nada ahí hay una drenita que sale que se ve sospechosa la pregunta es habrá esta es en la planta uno si encuentro la equivalencia al mapa al mapa en la posición planta baja técnicamente sería aquí pero eso no me hace mucho sentido pero yo creo que sí a ver vamos a suponer que esta es la es uno dos tres ajá uno dos tres sí debería ser aquí es que solamente nos falta ese cofre no me puedo ir sin él idealmente debería ser aquí pero eso no me hace mucho sentido ayúdenme no manches como me pueden bajar tanta vida está bien ilegal eso la vez que si subo termino aquí bueno sí podría ser mientras no voy a curar no puedo arriesgar a morirme pedazo de Thor ¿por qué te caes? ahora recuperó su vida el armadillo ¡ah no! cometí el mismo error dos veces definitivamente no soy orgulloso bueno ok a ver habíamos dicho que tenemos que llegar aquí pero desde el punto de vista de acá entonces yo morí aquí pero si pero si bajé por aquí y aquí es igual acá entonces esto no tiene ningún sentido porque termino quedando aquí arriba o sea esa no es la solución pues la que se me estaba corriendo es a ir por fuera del mapa pero necesito a ver ¿cuál es un lugar donde puedo salir del mapa? por aquí como veo que cae por aquí no puedo salir del mapa ah bueno sí por acá oye ¿por qué te regeneraste? ok lo que yo decía es que debería estar aquí entonces según mis cálculos ahora vámonos aquí que es la zona más cercana a ese cubo de arena y seguramente vamos a tener que usar el topo si no no se me ocurre nada más aquí mero a ver ahora vamos a dejarnos a un deer vaya vaya eso es un dilema sí no creo que por fuera esté la solución aunque siento que la corrobatura del espacio-tiempo sí coincide no sé qué hacer ayúdenme aparte se supone que de mis atuendos protección frente a renas movedizas fabricadas con una técnica en la que bla 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 es cierto no me hondo pero eso no me sirve de mucho vamos a regresar acá o sea la mazmorra la resolvimos rápido el tema es ese que no encontramos ya se habrán ya se habrán usado de las lechas a lo mejor por ahí va la cosa no aquí me acuerdo que nada más había gemas bueno rupias pero a ver exactamente aquí dónde estamos planta baja pero aquí el cofre está en la planta de arriba entonces no me sirve a lo mejor si llego aquí aquí en esta parte de aquí a lo mejor no pero es que si fuera es como estamos en la planta alta no saben qué se cancele la misión vamos a regresar ahí yo creo que la solución si está en de alguna forma jalarlo hagamos un intento más de unos 5 minutos y si no jala esto ya nos damos y lo dejamos pendiente cosas que sabemos podemos arrastrar el cofre lo que se me ocurre es que podremos aventarlo hasta la arena movediza de modo que se hunda pero no llego de alguna forma de llegar ahí pero como digo no creo que sea cuestión de saltarnos porque aparentemente está bloqueado por la pared y no no porque si se cobre también se tapado a ver modo hechicero así es que no o sea no hay brechas esa arena movediza se me hace super sospechosa por lo que decía la única forma es sería entrar desde aquí pero por otro lado pero por otro lado no se puede por aquí tampoco también está completamente cerrado así es así es ¿Cómo lo abrimos? La única solución es o paso yo el cofre de este lado o yo me paso de ese lado. Pero según yo no tenemos ningún poder para hacer eso. Puede ser que me haga falta probar alguno de estos monstruitos que todavía no sé usar. ¿Pero cuál? ¿Cuál? A ver, un fantasma puede ser, ¿no? Vamos a probar un fantasmilla. Pues él sí que puede, pero... A ver. A ver. No lo puedes agarrar tú. Agárralo, pues. Agárralo. ¿Qué más podría hacer? Desde este lado me queda claro que definitivamente no puedo hacer nada a menos que pudiera subirme al techo. ¿Aquí qué hice? Usé la araña. Pero la tengo que usar aquí. Luego... No, creo que no. ¿Tino? Bien. Luego, aquí puedo crear una mesa. Y aquí ya no sé qué hacer. Porque aquí podría intentar pasar para el otro lado, pero no se puede. ¿Por qué no pude? ¿Por qué tampoco? Este pedazo de arena me sigue haciendo ruido, pero como es planta 1, tengo que encontrar una forma de pasar por él. Es aquí abajo, no subo. Ya lo que ocupo es subir. Ok, se consola la misión. Vámonos ya al calabozo. Ya pensaré luego cómo regreso por ese cofre. Ah, vamos a dejar ver de dónde sacó... Ah, ahí está. ¿Dónde quedó mi...? ¿Dónde quedó mi...? ¿Cuándo utilicé la de lava? Ni me acuerdo. Bueno, tendré que no morir. El Togrif. No, 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 no No ¡Hala! ¡Les dieron alas al topo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ok Lo que puedo hacer aquí es No, pero ahorita no Ahorita que vuelvo a aparecer ¡Oh! 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 ¡Corre Zelda! ¡Corre! ¡Corre! No Ok 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 ¿Qué es lo que se pudo? No, ya nos va a matar, ayúdenme Ok, vemos que tenemos a la mano Bueno, algo es algo No, se me acabó Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Solamente le pude dar dos flechazos Eso no está progresando nada bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! Siendo que voy, siendo que no estoy avanzando en nada ¡Oh, no más! Me bajó un montón de vida ahí De nuestros últimos enemigos A ver, vamos a probar las poliviántulas ¡No! ¡No! No, pues no Esta pelea ya duró mil años ¡No! Ok, oficialmente creo que ya no tenemos nada para curarnos Ya es todo lo que podemos contar ¡Polilla! ¡Ay, por fin! No, da casi chance de pegarle Se esconde mucho Nuestra plantita ya cada vez está quedándose más obsoleta ¿Cuántos malos? Digo, ¿cuántos, este... Cositos que salieron de las cosas malas? ¡Ah! Ah, mis ojos Demasiado blanco Bien Nivel 3 Eso Y un poquito más Ahora puedes replicar réplicas a distancia Solo tienes que poner oprimido Y para hacer que el poder se acumule Si mantienes por miedo Y, podrás crear réplicas a cierta distancia de ti A cierta distancia de mí Al igual que antes ese monstruo También can observar a todos los que acabamos de rescatar Jamás había visto una situación así En todo caso, la venciste Así que ya puede llevar a cabo Espera de nuevo No sé por qué me imagino que su voz de esa cosita sea bien gruesa Ya, seis corazonzotes Ahora No, quiero regresar No Pero ábranme No Entonces para que me pregunto ¿Qué puedo hacer aquí? Pero es un hecho de que vamos a regresar Ah, escuché un poquito de lag Zelda Todas las brechas han desaparecido Lo conseguiste Todos te esperan Él ha sido de la Ven conmigo No, no me obligues a ir contigo No, no No Quiero ir Por ese cofre Creo que con ese nuevo poder De replicarnos a cierta distancia Podemos recuperar ese último cofre Bueno Celebramos Que desaparecieron las brechas Yo invito Y de repente Mira, tiene sombra de una guerrera Que emergió entre las sombras Oh, mira Ya nos están Este Legendarizando Zelda Zelda, una vez más No hay palabras Para agradecer De todo lo que hiciste Por nosotros Tu ayuda fue esencial Pues técnicamente Yo hice todo Pero gracias Ja, ja, ja Como en todos los celdas Gracias Ahora por favor Déjenme volver Eso ¿Y tú ya me vas a dejar pasar? No Manches Ni así ¿Y si me cuelo por ahí? Ah, no Si está muy chiquito Ja Ok Vamos de regreso A ¿Dónde era la entrada aquí, no? Intentamos agarrar ese cofre Y la dejamos Ahí Al menos Por ahora Hola Ah, pero Eso no Eso no creo que me ayude mucho O sea, si podemos crear una réplica De nosotros mismos Pero Hola Hola Uh, que da Sí Llévame Estoy seguro que Le puedo sacar ventaja De alguna forma A ver A ver Tiempo Empezamos Aquí En la planta baja Luego Subimos por acá Para llegar a La planta Donde Está el cofre Que aún no Podemos conseguir Ok Got it Pues técnicamente No tengo que hacer ese recorrido Por algo Lo que vamos a hacer Hace más o menos Una hora Ok A ver Lo que se me ocurre Que podría hacer Pues no parece que vaya a servir de tanto Lo que estoy viendo Ahora que lo pienso Es que esto es como si fuera un Hmm ¿Pe pillado? 2 ¿Qué tal? No ¿Que sí? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Escreen con fuego Y La pregunta es Pensando en todas las cosas Que hemos conseguido aquí Que nos podría servir Para conseguirlo Igual parece que no puedo hacer nada Más que mandar al fantasma El fantasma es lo único que puedo hacer Pero no me lo puedo impersonar Para No se me ocurre nada Para vencer este cofre Bueno, para conseguir este cofre Porque si estamos en la planta En la P1 Pues esto no significa nada realmente Yo digo que la cosa Si está por aquí Yo digo que si está aquí Pero a lo mejor está más para acá O a lo mejor está en esta zona Más o menos Bueno, es que si estoy aquí Puede que esté por aquí mismo A ver, vamos a intentarlo Es que si no se me ocurre De otra forma Cómo podría Es que el hecho de la arena Que cae Se me hace Súper sospechoso A ver Topo Gillo Bingo Sabía que Era desde el exterior Pero bueno Lo logramos Bueno Aprendimos Que tenemos que fijarnos bien En dónde está Nuestro mono Cuando salimos Vámonos Surprise Motherfucker Adiós Ahora la pregunta del millón Cómo me salgo de aquí No, no, no Ya limpiamos la zona Ya nos podemos ir a gusto Pero ¿Dónde es la entrada Del jefe? Aquí no Bueno Muchachos Sí, muchachos Terminamos Ahora sí Bien El Segundo calabazo Del juego ¡Ay! Aquí no era Y otra vez Tomé una foto Entonces ¿Dónde demonios es? Es en la planta De arriba Aquí hay mucha arena Sospechoso No en la planta baja Entonces No es aquí Debe ser acá No es como que Hayamos estado aquí Toda una hora Para que no me acuerde Dónde es cada cosa Pero ¡Oh! Una manzana Tenemos que comprar Provisiones Ya nos estamos aguantando Bueno Solo tengo que bajar Por aquí Y ya Todavía faltan cosas pendientes Para terminar El desierto Gerudo Una es conseguir El este Que mencionó La Gerudo Si nos vamos A nuestras Misiones secundarias Tenemos Esta La baldosa voladora Normal Normal Y un guerrero Encargado De la defensa Del lugar Si quiere ver Unas baldosas Capaz de volar Por los aires Para informar El superior Se supone Que debe estar En un lugar De difícil acceso Ni la menor idea Ahí Ahí Entonces Esa misión La vamos a dejar Pendiente Porque pues Hay que avanzar Con la historia ¡Ah! ¡No! Y Bueno Ya que estamos Ya que ya exploramos Toda esta zona Vamos a explorar Toda esta zona Pero Un buen punto De partida Sería regresar Acá Antes Si continuar Quiero regresar A donde Al El herrero Que le hizo La espada A Link Quiero ver Si ya la podemos Subir de nivel O que show Claro Ajá Metal a su lado Yo le llamo Poderilio Es el metal Que usé Para forjar La espada Pedazos de poderillo La máquina Que se encuentra En la casa Del Blueberry Le permite Llevar a cabo Todo tipo De mejoras No se diga Más Espada Arco Medidor Medidor No le dura Nada Ah Eso está cool Otra vez Medidor Eso me hubiera Servido bastante Ahorita Que peleamos Contra el topo Volador Bueno Y ya Nos quedamos Espera Wait Medidor De nivel 3 Me temo Que por el momento No hay más margen De memora Digo De mejora Ok Bueno Y te doy cuentas Pues no Ok Bueno Entonces hasta aquí Mejoramos Nuestra espada Nivel 3 Tenemos Un rango De largo alcance Bueno Más bien De corto alcance Bueno Si está Considerable Y también Ya tenemos Para hacer Hasta 4 mesas Uh Espera Que no Eso ya Lo podemos Hacer Si no Bueno No está mal Hasta ahora Lo que sí Es que ahora Conseguimos Menos Contenedores Que la vez Pasada Tenemos Dos piezas De corazón Y la vez pasada Encontramos 4 en el bosque Entonces Yo creo que Nos faltó Explorar Pero bueno Vamos a dejarlo Hasta aquí Por ahora Gracias por pasarse Y nos vemos En un siguiente video De Legend of Zelda Legend of Zelda Legend of Zelda Echoes of Wisdom Bye bye